Los padres de familia de la institución educativa Jorge Chávez cuestionaron la calidad del arroz que brinda el proveedor de Caliguarma y la preparación de los alimentos que se da en dicho colegio. Los alimentos de Caliguarma no están siendo bien preparados por parte de la comisión encargada de lo que viene a ser la institución educativa. Ha sido parte también de la calidad de los alimentos, atún y el arroz fortificado que nosotros ya consumimos arroz en casa. Y eso está propiciando a lo que se diga obesidad, porque también está liberando en obesidad. Lo que los padres de familia dicen, nosotros ya enviamos bien desayunados a nuestros hijos para las clases. Yo también soy padre de familia del colegio Jorge Chávez. Mire, yo le cuento como experiencia. Al principio, cuando mi hijita iba al colegio, ella me decía que no le gustaba lo que estaba comiendo. Entonces yo le mandé un paper y un recipiente para que pueda traérmelo a la casa, para ver cómo están dándole. Entonces el detalle está que acá, que la comida en sí no está bien preparada. O sea, el arroz está totalmente desabrido. Lo único rescatable yo diría que es el atún. Es preciso mencionar que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma, a través de la Unidad Territorial de Tagna, en mayo inició la distribución de alimentos para garantizar los desayunos escolares. En Tagna se entregó 129 toneladas de alimentos a 493 instituciones educativas de los niveles inicial y primaria. En la región son en total 38.677 los estudiantes usuarios del Programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entre los productos que reciben los escolares como parte de su desayuno se encuentran arroz fortificado, azúcar rubia, conserva de pescado, en aceite vegetal, chalona, fideos, harina extruida de cebada, hojuela de avena, leche evaporada entera, lenteja, mezcla en polvo a base de huevo y aceite vegetal. El último fin de semana, durante una asamblea, los padres de familia del plantel señalaron que altos índices de obesidad afectan la salud de los menores. Además, reportaron algunos casos de infección estomacal en estudiantes. Por su parte, Enrique Ordóñez López, el jefe de la Unidad Territorial Tacna del Programa Cali Warma, manifestó que los proveedores cuentan con certificación sanitaria y se trabaja de la mano con profesionales de la salud. Soy el jefe de la Unidad Territorial del Programa de Alimentación Escolar en la región de Tacna. La afectación a la salud, y creo que ya el miembro del CAE lo ha dado a conocer, no existe tal afectación. En los casos esporádicos, pero que no necesariamente se refieren a los productos que distribuye el programa, porque nosotros garantizamos que los productos que distribuimos son productos de calidad y son productos inocuos. Sí, efectivamente, también nos ha dado a conocer el padre de familia, que es miembro del Comité de la Inventación Escolar, respecto al arroz. Nosotros ya hemos recibido algunos documentos y lo estamos canalizando con el Comité de Compras, para que comuniquen al proveedor y hagan cambio de producto, cambio de marca, perdón. Son pocas las instituciones educativas que nos han dado a conocer de manera formal. Son tres instituciones educativas, no de mala calidad, sino que se trata de un producto, un arroz superior, que sin embargo, aparentemente porque es un producto, un arroz fresco, que hay problemas en cuanto al graneado. Entonces, eso ya se ha comunicado al Comité de Compras y también el Comité de Compras ha hecho de conocimiento del proveedor para que exista un cambio de marca del proveedor. ¿En qué marca es el arroz, para saber? Danielito es la marca que se está... ¿De dónde está el proveedor? El proveedor, tenemos proveedor acá de TAC. Sí, eso justamente también ha sido materia de esta reunión y les hemos indicado a los miembros del CAE que el programa tiene como objetivo preparar desayunos en las instituciones educativas, que si bien durante el estado de pandemia se ha procedido a la distribución, es porque el programa nunca quiso abandonar a sus usuarios, que son los estudiantes. Sobre todo, el problema, me parece que realiza, es en cuanto al arroz, con el cambio y con la asistencia técnica que podamos entregar. Y también existe un reclamo respecto al cambio de producto de leche. Y este producto, bueno, se ha producido por una situación circunstancial, por la dación de una norma, pero que todo va a volver a su normalidad a partir del mes siguiente. En la asamblea que se realizó el domingo en horas de la tarde, en el patio principal del plantel, los padres de familia acordaron pedir el cambio de marca del arroz entregado por el proveedor del programa Caliwarma, como refiere el padre de familia y miembro del comité de alimentación escolar Wilfredo Hinojosa. Lo que hemos solicitado, pues, es que haya mejoras en lo que es los alimentos, ¿no? La distribución. La distribución, la distribución. Entonces, los padres de familia han pedido que se haga entrega en la modalidad de canastas, como se ha estado haciendo en la temporada que hemos tenido de la pandemia, ¿no? El problema, señores, porque en el momento del reparto, ¿no? Son cosas que tenemos que superar. En el reparto, de repente, como ustedes entenderán, el tiempo también es corto. Acá en el momento de la entrega, en la institución educativa, el tiempo es corto. Entonces, el reparto lo tenemos que superar nosotros. Tenemos que ver que esas porciones lleguen de manera adecuada a los niños, ¿no? Mire, a ver, en la reunión se han manifestado, ¿no? Han sido dos padres, dos madres de familia que se han manifestado que sus niños han tenido problemas estomacales. Por lo cual no ha sido masivo, ¿no? Para que nosotros podamos decir que esto es ya de parte del producto, de repente que esté afectando a un número considerable. El director del colegio, Jorge Chávez, Oscar Rafael Pumaale, se pronunció al respecto. Se le ha dado la palabra a muchos padres de familia y todos de ellos han manifestado diversas situaciones. Muchas veces de cosas que no estábamos, no sabíamos, ¿no? Y sobre todo en expresar que la calidad de los productos que nosotros recibimos son productos buenos. Exceptuando aquellos, por ejemplo, que se han observado como es el arroz, ¿no? Eso ya se expresó. Lo que sí, tal vez, nosotros hemos pedido y hemos llegado a un acuerdo aquí es sobre la asistencia técnica. Eso sí es importante y yo pienso que los demás colegios también van a solicitar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que ver que los semestres estén preparados en la hora, que estén, este... bueno, que tengan las calidades, que la señora guarde sus protocolos. Hasta ahora se ha cumplido, ¿sí? Si los padres de familia plantean o si no están conformes, pues se cambia, así tiene que ser. El propósito del programa social es que los desayunos se preparen en los colegios para garantizar la asistencia a clases y que lleguen a los beneficiarios, que son los niños. Los menores de edad que necesitan una alimentación balanceada y deben evitar el consumo en exceso de la comida chatarra. Por ello, los padres de familia son quienes deben estar comprometidos con la salud de sus hijos y ver los alimentos que consumen, como en este caso, donde cuestionan la calidad del arroz. Corresponde a las autoridades hacer caso al pedido de los preocupados padres de familia que velan por el bienestar de sus hijos y exigen un cambio del producto.